Sí, cómete todo. Lo lograste. Ok, ya, ya. ¿Cuántos hermanos son en tu familia? Doce hermanos mayores. Tres de ellos fingieron que yo era invisible. ¿En serio? Por dos años. Eso es horrible. Los hermanos así son. Sí, sí, así son. Elsa y yo éramos muy unidas cuando éramos niñas, pero luego... un día ella... solo me rechazó y... nunca supe por qué. Yo jamás te rechazaría. Oye, ¿te digo algo un poco loco? La locura me encanta. Siempre había una puerta cerrada ante mí. Y de pronto yo te descubro a ti. Estaba pensando eso mismo, ¿por qué? Siempre he buscado un lugar para mí. Tal vez lo digo por la fiesta, o esta mancha de ají. Junto a ti. Junto a ti, tal vez al fin. Así que sí. Y hay algo que no es como lo anterior. La muerte es el amor. La muerte es el amor. La muerte es el amor. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, la muerte es el amor. ¿Sabes qué es raro? ¿Qué? ¿Completas hasta mí? ¿Sándwiches? ¿Eso quería decir? No había encontrado quien pensara como yo. Sí, igual que yo. Estamos sincronizados. Estamos sincronizados. Y algo puede explicar lo que así debía pasar. Digo adiós. El dolor que sentí. Digo adiós. Al dolor que sentí. Ya no hay que sufrir. No se acabó. La muerte es el amor La muerte es el amor La vida es mucho más por ti Por ti, por ti, por ti La muerte es el amor ¿Te digo algo un poco loco? ¿Serías mi esposa? ¿Te digo algo un poco más loco? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!